En el video de hoy vamos a hacer el nuevo payaso de Fede Vigevani Y no estoy solo, estoy con Luki Vamos a hacer el nuevo payaso Que de hecho, ese payaso Karim Salió en una foto con el Dr. Lizárraga, ¿verdad? Así es, y también apareció en el último video Y en el último video salió corriendo Le dimos la peluca de colores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, ¿no tenemos el nombre o sí de ese payaso? Creo que aún no Chicos, dejen su like ahora mismo Si han visto ya el último video de Fede Donde apareció este payaso en su casa Y bueno, vamos a hacer su perfil ¿Estás listo Karim? Estoy listo Bueno chicos, yo voy a comenzar con el pelo Yo voy a poner clown hair Que significaría pelo de payaso Y a ver si nos aparece algo El pelo de este payaso es de muchos colores Y con el pelo chino Así como este Pero no me convence tanto Parece... No sé, parece muy raro ¿Puede ser este? No, no me convence tanto Les dije que tenía el pelo chino Miren esto Literalmente esto es chino Ala, este creo que sí me convence mucho Y de todo lo que he visto Creo que este es el mejor, ¿no? Yo digo que este va a ser mi pelo Coluki, ¿qué vas a hacer? A ver chicos Ya están ahora viéndome a mí Y bueno, podemos saber Yo voy a empezar con la ropa Y la ropa de este payaso Es mitad azul y mitad amarilla Como están viendo en pantalla Y también tiene un brazo azul No sé qué les parece esta Lo que no me gusta de esta Es que tiene como rota O muchos parches Y la de este payaso De Fede Vigevani Es toda lisa Acá hay otra con menos parches Pero es mitad azul y mitad amarilla Y la ocupamos mitad roja Mitad amarilla Estoy viendo Chicos, mitad roja y mitad amarilla Esta es mitad roja y mitad amarilla Pero pareciera de Arlequín Ay no, Karim, no encuentro Yo ya encontré la parte de arriba Miren chicos, esta es igual Idéntica, nada más que El rojo va del lado izquierdo Y el amarillo del lado derecho Pero eso no importa Literalmente es lo mismo Y tienen esta cosita de acá arriba Que es azul Y también en la foto aparece así Así que estaría perfecto Miren chicos Lo que acabo de encontrar Yo Uy, esta sí Mitad roja Mitad amarilla Y también Los brazos azules Es idéntica Uy, Karim Ya tengo también la playera Pero me falta el pelo Tú ya lo tienes, ¿verdad? Sí Voy a comprar esta de una vez Ya la tengo Vale cinco Robux nada más Y después Miren este pelo de payaso No Si es de colores Pero creo que no funciona Chicos No, 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 no Este pelo no Tiene que ser más chino Hacia arriba Chicos Yo ya encontré el pantalón Miren Me lo voy a equipar Chicos Para mí que ya está listo Nada más le falta la cara ¿Qué puede ser de cara? Y también le quiero añadir una cosa Que en la imagen Algo tiene en las manos A ver chicos Acabo de encontrar una Que es ¿Qué es esto? Parece de los ochentas Chicos No sé No sé No me convence Chicos Ya la encontré Esta cosa Que no la quiero decir Porque luego Luki me puede copiar ¿Qué? Dime Dime No, no, no No puede ser Chicos Ando en búsqueda De la cara Pero no encuentro ninguna Chicos Miren lo que encontré Esto Es idéntica O sea No tiene estas cositas Pero Literalmente Está bien chida Y aparte viene con una nariz Esta definitivamente Voy a ganar Y yo digo que los ojos están bien Pues No le veo Algo raro Para mí que los ojos ya están bien Entonces yo ya termino Hola No manches Qué chido Karim Yo ya estoy a nada A nada de terminar A ver chicos Yo ya estoy con el pelo Y miren al que acabo de poner Me gusta Está muy épico Se le ven los chinos salidos por todos lados 250 Robux Qué locura Estoy buscando los pantalones Pero me aparecen puros de muchos colores Y necesito uno que sea amarillo con rojo Así de muchos colores no Miren chicos Ya lo he encontrado Solo me falta la cara Y ya estaría listo mi payaso Porque también tiene guantes blancos Así es que ya casi está Karim Solo me falta la cara No puede ser Loki Pero yo ya terminé Y el mío está muy chido la verdad Estoy buscando la cara Pero es que me salen como tipo máscaras Miren esta Miren esta otra parece mucho también Pero es máscara Y no me gusta que sea máscara ¡Ay! ¿Qué pongo? A ver chicos Yo creo que voy a poner esta Aunque sea máscara Porque ¿saben qué? Tiene el maquillaje de las cejas Tiene las rayitas que salen Hacia arriba de los ojos Y la boca parece muchísimo Aunque sea máscara Creo que se la voy a dejar Y ya estaría listo Mi payaso Hola 250 Robux más Voy a quedar pobre A ver Y ya he terminado yo Y es momento de darle la vuelta 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 Eh Si algo nada más No estoy convencido Es que no se le vean Los ojos negros Pero fuera de ahí Me ha encantado La verdad Y ahora me toca a mí Dar la vuelta Vuelta Uh Sí Para mí Que el mío es el mejor Pero aún no he visto el de Luki Así que ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Y ya estamos en la casa De Fede y Jevani Y así le quedó el disfraz a Luki Y a mí A ver Vamos a ponernos aquí Aquí Karim Aquí para que se vean los dos Wow Miren eso ¿Cuál les gustó? Tenemos el mismo pelo Karim Sí Pero mira Yo le puse un globo azul Porque la foto Tiene un globo azul Abrazado Así que 5 puntos para mí Ala es cierto Oye y otra cosa ¿Cómo no vi el globo? Y otra cosa también Yo no tengo la cosa Es azul en el cuello Que tú tienes No vi esa ropa No manches Sí es cierto Oye pues la verdad Es que nos quedó muy chido Vamos a ver Qué nos dicen en el chat Vente para acá Karim Sí 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 Vamos Chicos Este payaso Salió corriendo en un pasillo ¿Verdad Karim? En el video de Fede Ajá Eh Nos están tomando fotos No Corre corre Están tomando evidencia De que ya estamos aquí No Corran todos Se lo van a mandar a Fede Se lo van a mandar a Fede Qué onda Eh pero a ver Vamos adentro de la casa Porque quiero ver Qué nos dice La gente que esté por aquí Eh chicos Acabo de preguntarles aquí Quiénes somos Y dice uno Alfa ¿Cómo que son? ¿A poco? ¿A poco es Alfa este? Bueno no sabemos si pueda ser también Alfa Pero no creo No creo Pues sí chicos ¿Ustedes qué teorías tienen? Oye Luqui Luqui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiero decir algo Te digo dónde encontraron a este nuevo payaso ¿Dónde se encontró este nuevo payaso? Acá por la cocina Por este pasillo Y mira ahí está el techo ¡Hala! Oh Justo de ahí arriba estaba Fede Sí es cierto Y él estaba aquí justamente ¿Verdad? Sí así es Y salió corriendo para acá Entonces se vino a la cochera Sí ¿Qué hizo la cochera? Se fue ¿No? No sabemos si también la casa de Roblox está exactamente réplica Pero sí salió corriendo por este pasillo Y estaba súper oscuro Chicos Y otra cosa Que en el minuto uno Se escuchó gritar a Mini Mini Eso es muy extraño Yo pensaba que ya estaba muerto Sí Se escuchó un grito súper raro Aquí se los vamos a poner Para que lo escuchen también En el cuarto ¿No? Y ojo A mí lo que me da No vieron ¿No vieron la sombra del cuarto? Había una sombra en el cuarto Y bueno chicos Pues dejen sus teorías ¿Cómo se llamará este payaso? Si ustedes ya saben el nombre Díganlo en comentarios La gente aquí nos sigue tomando fotos Y una cosa que también me sorprendió del último video Fue que Fede dice Que debajo de su casa Él piensa que está el hospital Y de hecho Encontraron una alcantarilla Que da hacia abajo Y se escuchaba hueca Además también se escuchaban algunos sonidos Y parece que la teoría de Fede Que el hospital está abajo Puede ser cierta Cuando yo me meto al techo Que yo filmo Que ahora les explico Por qué razón Yo no vi eso En el momento Eso es literalmente Acá atrás O sea Acá atrás ¿Qué es esto? No me has visto A ver ¿Te ayudamos? No si abre Una Dos Tres Y ya para terminar Estamos en un juego Que se llama Sobrevive La casa de Fede Ahí está Esto es muy raro Miren chicos Investigando esta casa Miren lo que encontré Alfa Y este peluchito de acá Da bastante miedo En este juego de la noche Te aparece que cierren las puertas Todos los payasos Empiezan a entrar a la casa Y nosotros tenemos que huir de ellos Vamos a ver a cuál nos encontramos Creo que ese es uno de los malos Creo que tenemos que huir de ese ¿No? Miren Acá hay unos tirados Ahí está Dindón Este no será uno de los malos Ah no Vamos a ver a dónde sale este túnel Yo digo que a un lugar tenebroso O quizá nos vamos a encontrar A más payasos Ala Entramos a A los backrooms Para mí que este juego Se copió de la casa De Fede Vigevani Es lo mismo Nomás que le añadió Cosas de terror Chicos Miren este ritual Y está Alfa en el centro Qué miedo ¿Será para invocar a Alfa? Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Ahora sí No olviden suscribirse Y darle like Bye bye Y hasta la próxima Voy Bye bye